Gustavo Bolívar se despachó contra Francisco Barbosa por su gestión. Es un simple pensor de oficio. En febrero, el fiscal general dejará el cargo y será reemplazado por quien sea elegido por la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, está próximo a terminar su periodo y, en esa medida, se está llevando a cabo el proceso para determinar quién lo reemplazará. El presidente Gustavo Petro ya radicó ante la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para que el acto tribunal decida quién dirigirá el ente acusador por los siguientes cuatro años. Barbosa abandonará su puesto en febrero de 2024 y, para entonces, la Corte tendrá que haber elegido entre Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, terna que Petro propuso para el cargo. Mientras tanto, la salida del fiscal general ha generado discrepancias entre varios políticos con respecto a lo que ha sido su gestión. Desde el punto de vista del excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Francisco Barbosa, ha quedado politizada. En ese sentido, aseguró que espera que, quien sea que llegue a ocupar el cargo, debe actuar de manera objetiva. Lo que elegirá la Corte Suprema no es el reemplazo del fiscal. En estricto sentido, no hemos tenido fiscal hace cuatro años. Barbosa es un simple defensor de oficio de una secta política y persecutor de sus adversarios. Un verdadero fiscal, y esperamos que la Fiscalía elegida así actúa, no puede ideologizar una función que debe ser 100% objetiva. No puede politizar un ente que no puede ser selectivo en sus acusaciones", escribió el ex aspirante en su cuenta de equis. Los reproches por el caso de Álvaro Uribe Asimismo, se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está siendo investigado por presunto soborno y fraude procesal. El proceso penal, en su contra, ha presentado demoras debido al constante cambio de fiscales que se ha registrado en las últimas semanas, lo cual ha impedido que el presidente acusador tome una decisión sobre el caso. Hay dos opciones, solicitar nuevamente la preclusión del proceso o acusar formalmente al exmandatario y llamarlo a juicio. La Fiscalía debe acusar, no defender como lo ha hecho esta Fiscalía con Uribe. Es una vergüenza, en lo que se ha convertido la Fiscalía General de la Nación", aseguró Bolívar en la red social. Cabe resaltar que el expresidente Uribe ha asegurado desde el principio que es inocente de los cargos imputados y ha cuestionado el hecho de que, en dos ocasiones, le haya sido negada la terminación anticipada del proceso, solicitada por anteriores fiscales. Ahora el investigador Gilberto Iván Villarreal será responsable de llevar su caso y tomar una decisión, puesto que los fiscales previos a él, Andrés Palencia y Víctor Salcedo, se apartaron voluntariamente del proceso. «Jamás he sobornado testigos, menos personas presas durante nuestro gobierno. ¿Por qué me negaron la preclusión?», precisó Álvaro Uribe en su cuenta X. ¿Barbosa está haciendo campaña política? Las múltiples declaraciones que ha hecho Francisco Barbosa en escenarios públicos y entrevistas con medios de comunicación, cuestionando la gestión del presidente Gustavo Petro, han generado controversia y provocado especulaciones sobre los planes que tiene para cuando termine su periodo como fiscal general de la nación. Congresistas y hasta jefes de cartera han afirmado que el saliente funcionario estaría haciendo campaña política sin haber terminado todavía sus labores, lo cual ha causado molestia e indignación. Uno de los más recientes comentarios en contra de Barbosa fue el del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, que rechazó las afirmaciones que hizo el fiscal durante un consejo de seguridad en contra del presidente. Le quedó grande el orden público y la seguridad, dijo Barbosa. Entonces Velasco se despachó en X. Las declaraciones contenidas en este video son más propias de un candidato en prematura campaña que la de un funcionario que debe trabajar armónicamente con el gobierno. Pido respeto por el jefe de estado, el mismo que con oficiales, soldados y policías tienen la obligación de enfrentar la delincuencia y lo hacen, y también el compromiso constitucional de buscar la paz en Colombia, para lo cual no renuncia a la posibilidad de intentar una negociación como lo hicieron sin excepción al menos los últimos ocho presidentes de Colombia.